Space los invita a ver su próximo programa. Hola amigos, muy buenas tardes. Cine Argentino en programa doble, como todos los días aquí en Space, presentado por Claudio España. Y hoy en primer término una película que tiene valores, que pone orgulloso al que la presenta y que es llamativa aún a más de treinta y tantos años de haber sido realizada. Se estrenó en 1959 y su título, El Negoción. ¿Cuál es El Negoción? No se los voy a contar porque es una cosa muy sorpresiva de la película, muy interesante además, y porque además es mejor decirlo con imágenes y no decirlo con palabras porque por ahí nos pasa algo por acá. El Negoción es además el comienzo en el cine del largometraje de Simón Feldman, uno de los iniciadores de la llamada generación de 1960, que tanto hizo por renovar a la pantalla argentina, así como Leonardo Fabio logró, digamos a mediados de la década de 1960, la difícil gestión de congeniar el viejo cine con las novedades que los protestones de la generación de 60 traían respecto del otro cine. Leonardo Fabio logró congeniar esas dos formas, esas dos maneras de cine nacional y eso es uno de los grandes méritos y valores de su creatividad en la pantalla. Simón Feldman es uno de los hombres de la generación de 70, el director de Los de la Mesa 10, película controvertida, también a comienzos de aquella década. El Negoción es una comedia, fue adaptada para la pantalla sobre una idea de Luisa Gabriel, por el humorista Oski, por Barrenuchea y por el mismo Simón Feldman, que le dio además forma cinematográfica. Ubaldo Martínez es el protagonista y quiero decir que el coprotagonista es Luis Tasca, un actor a quien su sobrina en una llamada telefónica aquí al canal nos achacó hace unas semanas que no lo citábamos cuando se daban películas de él. Yo hace un par de semanas aclaré que Luis Tasca es citado todas las veces que podemos y no es citado cuando no nos viene a la memoria nombrarlo como nos ocurre con muchos actores de cada uno de los elencos. Pero lo cierto es que en Space y en Imagen Satellital no segregamos y no prohibimos absolutamente a nadie. De modo que don Luis Tasca y su sobrina, que fue la que se ocupó de esto, es el coprotagonista de esta película junto con Ubaldo Martínez, Pinto Zavala y María Esther Podestá. Esta aclaración vale la pena hacerla cuando damos una película valiosa como el Negoción. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.